¡Suscríbete! ¡Van a vivir! ¡Unidos! ¡Van a morir! ¡Unidos! ¡Invistarnos muy difícil! ¡Pero no hay otra salida! ¡Unidos en un solo cuerpo! ¡Unidos para toda la vida! ¡Van a vivir! ¡Unidos! ¡Van a morir! ¡Unidos! 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 Los que están equivocados Y un arroz eliminado Y un canto que ha tenido Y ha gustado, algo ha comenzado Van a vivir unidos Van a morir unidos Van a morir unidos Van a morir unidos Van a morir unidos